¡Suscríbete al canal! ¡Atlética de Madrid! 1'90 Yo voy a cambiar nada de esto Porque si me pongo un tenista de mi altura Nos van a meter cada globo que vamos a flipar Entonces... ¡Hostia, vaya! Soy yo Tienen la cabeza un poco alargada Los colegas No, no estoy haciendo mucho caso Es que no se me parecen, tío No estoy haciendo mucho caso Este está un poco ya más pálido De... De hacerlo parecido a mí, ¿vale? Pero mira, este tiene hasta lunar Así que... No es que se parezca Diré, pues es que son todos feísimos, tío Pues es lo que hay, macho De la del pelo Y de... La nariz, tío La nariz está un poco... ¡Joder! No puedo girar a este hombre Creo que no Le van a dar un poco morcillas, eh Yo a ver si me deja hacer... Por lo menos la barba, tío Pero es que me parece que no Es que no se me parece nada, tío A ver la voz Todos porque sabemos que es... Frecuencia de sonidos gluturales nunca Pues le ponemos que nunca Vamos a ponerlo a veces, ¿no? Sabemos que estaba jugando al tenis, ¿no? Si no Por cierto, le quiero dar las gracias a Nacon Por facilitarnos, ¿no? El tema No voy a cambiar la edad Que ya sabéis la edad que tengo yo Si le pongo la mía Nos... Nos jubilan No está, no está, tío Pensaba que iba a estar, pero no está Por nada, coño Ya está, tío El equipo... Mucha Blackwatch Tengo mucha edad Para decirte que me acuerdo de... Hemos pasado el test del Larry Ayer Lo pasamos Lo pasamos el test del Larry Y era de 30 años O 30 y algo Era de 81 Nada, no puedo cambiar el equipo Por lo que estoy viendo Hay que desbloquearlo Con dinero Con tal... Bueno Ahí está la gracia Así lo dejamos al hombre Partidos más cortos Los partidos no se pueden repetir Más cortos Se pueden repetir Sin tener que abandonarlos Mundiales Es solo la dificultad Me imagino, ¿no? Vamos a poner Challengers Para que sean más cortitos A ver cómo vais Con las participaciones 94 billetes adquiridos Ya te digo Que el primer ticket Es gratis Si no estáis participando No os cuesta El primer ticket Le ponéis... ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? ¿Que lo ponga gordo? Le pongamos una... Le ponemos una croqueta en Dante, tío Que se trata de competir Si fuese tenista Estaría así Es que vamos, también Cuando acabe la pandemia Pues volveré a gimnasio, tío Eso... ¿Sabes? Eso así Se trata de emular No se trata de ser realista Si fuese realista Estaba aquí ahora mismo Sentado, tumbado ¿Sabes? Torneo Exhibición Entrenamiento Una serie de desafíos Para obtener una bonificación Durante los próximos dos meses Habrá que hacer entrenamiento Digo yo, ¿no? Los Mondo Points Está el enlace Está por ahí el... Está por ahí el enlace A mí no me habéis visto en mis 20 años Tampoco Para saber si... Si estoy... Si estoy finísimo o no ¿Sabes? O mis 25 Que era cuando mejor estaba Mira, le ha puesto Blaze El enlace Mola mucho el... El Loom Metal También tengo la Vita, ¿eh? Molaría tener una... Una K para la Vita Por eso digo que no me habéis visto A mí con 25 años Tampoco para decir Si estoy idealizado o no Alcanzo los... Estoy mirando primero, ¿eh? No sé qué botones Que tenemos que usar Le estoy dando la A No Sí, perfecto, sí Pero no le he dado al tema Bueno, con el A parte Que va a valer, ¿no? Vale, se nos ha ido Otra vez se nos ha ido Es que en el primer golpe En el que me ha puesto perfecto Como le da muy poquito Ahora O sea que con la primera pelota Hemos marcado casi dos, ¿no? Esto me va a costar a mí, ¿eh? Cogerle el tema No va, no va Estoy intentando tirar hacia atrás Voy a probar a darle al botón A Y luego a mover, ¿no? Vale Si lo dejo apretado Sí que puedo más o menos regular Vale, vale, vale Pero hostia, tío El andar ahí Regulando tanto Y todo el tema Va a costar, ¿eh? Una cosa que tiene que ser tan sencilla Que es el peloteo Y se me está atragantando Imagínate Se me está atragantando ¿No? Algo que tenía que ser mucho más Por lo menos detener la colocación Y tal, ¿no? Y yo diría que es más simulación Y la ves ahí bien Y bueno, ahí va lo menos demordado Ahora aquí Ahora quiero traerlo un poco hacia atrás A lo mejor Probando otro tipo de Con el dictado Yo creo que lo voy a sacar Con la X haces el dictado Mira, todos los golpes Son casi casi los mismos, ¿ves? Pero se me ha ido Es que Estoy flipando De lo complicado Que lo han hecho Ahora mismo Ya en el entrenamiento De De Llegar más o menos A la esquina, ¿no? Tenía que ser bastante más sencillo, tío A ver ahí Mira, ahí lo hemos sacado ya Un poquito más Ahora para abajo Va a ser cuestión de empezar a jugar ¿Eh? Los partidos Y ya está Y no No volvernos locos Pero sí, sí Esto cuando empezamos a correr Y nos empiezan a tirar Las pelotas Por un lado para otro Mira Ahí está Sacado Más que nada Va a que no empiece a dar algo Con un partido Y me haga un Un set a cero ¿Sabes? Porque no tengo narices Y espérate que también Hemos sacado ¿Sabes? No tenemos entrenador Que hacemos Lo contratamos Pero si no tenemos un pavo Aumento de P Descanso Yo creo que esta opción Me va a gustar No sé si directamente Un torneo O una exhibición Venga Que narices Vamos a empezar Con un torneo Ya No tiene moneda suficiente Para pagar Los gotas Venga Que narices Vamos con un exhibición Entonces ¿Cómo que uno de marzo? No sé Que me estáis poniendo Ahora de De si marzo Que si febrero En el juego No me da mucha cuenta El descanso ha sido De un mes No menos No le hemos dado descanso Cuidado Cuidado que viene El crack Yo creo que para ser Un partido de exhibición Y ser novatos Mucha gente ¿No? Vendrán luego Los cracks a jugar Porque si no O sea El nivel Me imagino que es el nivel 21 Versus 43 Y el otro lleva Como 5 5 pegatinas Ahí Yo llevo 0 Va a ser acojonante Esto Un dokesbosk Vesus Sinclair Mira ya le hemos dado mal Porque tenía que haberla Bastante antes Hostia Hostia La ha colocado ahí Más o menos Mamón ¿Me vas a estar sacando Las etiquetas en rojo De que La has cagado Todo el rato? Como que out Mira que le tiró Un pelotazo Al juez Y nos saca Del torneo Ha sonado Los mocos Y se da la toma La toalla con los mocos Todo el centro ¿Cabes? Como que ojalá Toma ya Vale el resto Chaval La cabecita es un horror La cabecita es un horror Lo intento cambiar Pero es que me piden Dinero para todo Vaya 0.40 No van a hacer Es complicado Pero muy complicado Una cosa es que sea simulador Pero que sea asequible De jugar Que mire El cansancio La colocación Del muñeco Cómo la das Pero tío No lo compliques Tanto joder Es que no puedo Ni pelotear Y ahora ya verás Es que Es que me da miedo Me da miedo Ajustarla Porque se nos va Afuera enseguida Mira Demasiada tarde Ya se fuera Como para subirme A la red ¿Sabes? Aquí para Ya fuera Fuera Bien Es el nivel 41 Y no para De sacar Insignias Ahí hostias Así que Me imagino Que después De un partido Nos darán De todo ¿No? Y tiene usos Por lo que estoy viendo ¿No? Toma Esa ha sido buena Ah tío Es jodido Es jodido A apurar Es jodido A apurar Voy a tener que Eso Hacer peloteos A ver si falla De hecho Hasta ahora Los puntos que tengo Son por errores Suyos ¿No? También Tendré que pillarle Tendré que pillar Del truco Al temple Del juego De como va Ya mal Porque creo que Simplemente Joder Vaya resto Simplemente Con un toquecito Que le demos Al pat De golpear Vale Para dirigirlo Ah tío No te subas No te subas En el resto Te subo Pero nada Vamos No veas El colega Si claro No es muy simulador Hay que soltarla Efectivamente Hay que soltarla En el momento No vale que El desapretado Ya llegara A muñecular No 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 Y aún así Pero aunque me meta En pista Hay otros juegos Que ya te digo Te metes en pista Y te dejan Más o menos Guerrear Pero aquí no Aquí hay Joder tío Buen partido Me dices ¿Sabes? Pues si tú lo dices Tío Yo creo que es una humillación Tremendísima Pero bueno No es complicado Yo creo que es el juego De momento De todos los que he jugado Tremendís Que más se me está haciendo bola ¿No? De momento tío Porque es que Joder A ver Exhibición otra vez 8 puntos marcados Con el tipo de golpes Correcto Tendremos que entrenar Tendremos que entrenar Tío Si no nos va a quedar otra Para cogerle El tema Pero Madre mía Le estoy dando hacia arriba Y dice que Que una leche Del top spin era una maravilla tío Y es un juego que al final Guerreas ¿No? Y tal Y ajustas bien En las esquinas Y tal Por eso te digo que Se me hace Se me hace bola tío Es que tú fíjate Que me está costando Simplemente Dar hacia adelante O apurar Hacia aquí Otra vez Me está costando Me está costando un huevo Yo creo que será Cuestión de eso De pillarle El teaming Y a ver Si es Primero dejar apretado Y luego dar hacia La analógica Donde quiero dirigir Creo que es así Pero tío O será cuestión Del Voy a empreglar solamente Con el botón apretado A tope Vale Es cuestión del tiempo Que deja apretado El botón Para enviarla Más lejos O más cerca Más que veis Ahora me he quedado Un poquito más Ya le estoy pillando El Además se me queda Cargada la barra Cuando Cuando lo estoy haciendo ¿Veis? Ahí me he pasado Pero joder tío Es Complicado Pero complicado De narices Vamos a hacer un partido De sección A lo mejor si simulamos Tenemos más opciones De ganar Ya estoy viendo Que la fuerza La fuerza va con el botón No va donde No va con el Que aún así También el otro Iba a la fuerza En el botón Pero tú no le podías Apretar a tope Si no te pasabas Con el analógico Iba dentro de la pista Por lo menos Está bien colocado Hostia 46 versus 19 Nos han bajado Los puntos Tío y todo Vale Mira chaval Tenemos que entrenar Es muy Muy simulador Estoy yo como Para pensar ahora En dirigirla ¿Sabes? Tú fíjate Un toquecito Que le des Para un lado Tenía que tener Un poquito más De manganchas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A lo mejor Me haya venido muy bien Un par de horas De práctica Antes de empezar a jugar No hemos hecho Ni un punto Todavía Jugando Me parece Todos han sido Fallos suyos Ni un punto Jugando Me va a quedar Bien atrás Tío Joder tío Pero si es que Love 30 Love 40 Qué partidazo Qué partidazo Está abadido Tío A ver A ver Es que me da miedo Tío Me da miedo Hacer cualquier acción Tío Porque es que La fallas La cagas Llegas Mangadísimo Me ha echado tarde Y menos mal Que te va indicando Dónde has tenido fallo Más 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 estresante Porque en el Battletoad Por lo menos Progreso Aquí no veo nada Tío Aquí llevo jugando Con el juego Que llevo jugando 10 minutos 15 minutos Y todavía no No hemos dado Ni un buen golpe Imagínate No veo No veo progresión ¿Ves? Demasiado tarde Y hemos apretado Un poquito El botón Paliza No voy a meter Ni un punto Me gusta más La historia Me gusta más Mucho más Asequible Con el jugador Y todo ¡Qué paliza, colega! No se anda No se anda Dinero Dinero A lo mejor Puedo comprar Yo que sé Atributos ¿Dónde está El bafoca? Aquí Mira un torneo Cuota de inscripción Cero En este torneo No nos cuesta nada Entrar Venga va Total Vamos a hacer lo mismo Snow Puedes comprar 20 tickets Esta vez hay 20 Ah, o sea Espérate Ah, o sea, espérate Te voy a salir A lo mejor Hemos perdido El torneo Hostia Pero qué Que podría haber cogido Un pack De cartas Vale No sé si me mola Tanto Lo de Lo de Las cartas Esas Pero a lo mejor Oye No vale Y luego están Los desafíos Esos Que cualquiera Los va completando El punto ha sido Por eso Porque ha fallado Ni un punto ganado Lo hemos hecho Todos Todos De De fallos Del rival Ahora se me sube Menos mal Love 30 ¿Qué tal Amaterasu? Es el Ya os digo El De todos los juegos De mi vida Y que más Difícil Se me está haciendo Es simplemente Llevar un peloteo Mira que juega Juegos de Amstrand Y tal Que era el Matchpoint Por ejemplo Del Amstrand Cuando le pillas El Amstrand Perdón Cuando le pillas El truco Incluso Desjugable Fuera Tengo ganado Game City Match Hemos ganado Porque ha fallado La máquina Mira la cara De Fofale Juegos de Juegos de Hostia Tío Hemos 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 cambiado Porque para este sorteo Que estamos sorteando Un Crysis Hemos puesto 20 tickets Y vale el doble Pero hay un ticket gratis En el sorteo Todo Todo el que ponga Points ¿Vale? Admiración Y no points Admiración tickets Se lleva Puede participar En el sorteo Todo el que esté Vendo en directo Admiración tickets O tickets Me parece que es Y puede participar En el Crysis Remastered Si no Si está claro Pero que Y gracias Ha sido gracias A que ha sacado Si me toca a mi sacar Seguramente no ganamos Porque al resto Me machaca O sea Eso es Ticket Ticket Es con un Es sin ese Ay Como lo ha hecho Hileros Que no tiene O ya tiene 20 tickets Hileros No, no Es sin ese Espera que ya Le puedo dar a continuar Estoy viendo A ver Como vais Silencio Por favor Vale Un revés Mira ahí Fuera Ahí le hemos podido Atacar un poco Ya le vamos pillando A ver Se ha creído Esta gente Que yo juego Dark Souls A ver Se ha creído Que no iba a poder Con un juego Tenis Que mal Que mal Me ha pillado También a la contra Mira ahí Estoy ya cansado Tío Está mi muñeco Cansado Le falta Media barra Y he abordado Cuatro golpes Tío Fuera No sé Pero yo creo Que tendremos Que entrenar mucho Y mejorando Subiendo esos puntos Comprar las cartas Que me parece Que me dan Un pack gratuito Y todas esas cosas Fuera Si no lo consigo Ahora Con el segundo saque Hay que aguantar Porque como Me tengo que sacar A mi Perdemos O sea Ya te lo digo Y me parece Que es un juego Nada más Fuera Pero todavía No hemos hecho Ni un golpe Ganador O sea Es increíble Aquí tiene que salir Un final boss Vamos A ver El cuadro Voy a mirar El cuadro Nunca mejor dicho El cuadro Del torneo Semifinal Tío Mientras que sean A un set Y saquen ellos Va bien la cosa De momento Esta camiseta Yo no la hacen Aposta Para que te la cambies O sea Cuando tengas dinero Se la va a comprar Una camiseta Si o si O sea La camiseta Sacolón Más rollo Más rollo Más rollo Más rollo Más rollo Si Si es verdad Que le ha dado Demasiado pronto Mejor tenía que haber Subido la red Hacer la volea Pero claro Aquí es que Es fallar Es hacer cualquier Cosilla Filigrana Y ahí Por ejemplo Hemos hecho la volea Y nos va a meter El painful Estoy aprendiendo Todavía Y es complicadísimo Tío Este juego O sea ¿Ves? Y cualquier otro juego Ahí la devuelve Pero Ya está Se acabó el torneo Cuánto hemos sacado Hostia Tío Vale Voy a mirar Porque Calendario Madre mía Calendario Clasificaciones Mira Rafa Nadal Ahí la tienes Con Roger Federer Y voy a mirar Lo de la tienda Tío ¿Dónde tengo la La tienda De las narices Tío Estar aquí ¿No? En ¿Veis? Es que esto De los sobrecitos A mí Lo de tener que andar Abriendo sobrecitos Pues no es lo mío ¿Sabes? Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Origi Que los sobrecitos Y todas estas cosas De los De los Packs Y todas las narices No me No me triunfa A mí ¿Vale? Nada más que no lo entiendo No le veo sentido ¿No? En un juego de tenis Que se las da de simulador Porque es que se las da de simulador Es difícil de cojones ¿No? ¿Por qué tenemos que andar Con cartas Con cartitas Y tal ¿No? Porque esto es arcade Si vas a hacer un war ¿Qué? Lo hacemos arcade Le ponemos golpes especiales Le hacemos A dukes Y cosas de esas Y he compro Y he comprado un pack Por la cara Ahora Con el dinero que me han dado Claro Estaba ya harto De abrir aquí Sobres Además no le estoy haciendo Ni caso Al tema Toma Vale Vale Si tú lo dices Nivel 1 todavía Venga va No si No está mal El juego Pero que joder Que se hace Se hace bola Porque yo pensaba Que con el Con el analógico Íbamos a dirigir Mejor Pero se dirige mucho Con el botón apretado O sea El botón apretado Y luego darle un toquecito ¿No? Me parece que es ahí Más 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 hacia abajo Tampoco tío Voy a probar Con el listado Pero es que el listado Madre mía chaval Pero si yo no he tirado ahí Tío El listado Todo se va Allí Pero que está pasando Tío Con el mando Si Si Ya está Si No No hay No hay Monedas Para eso Y hay que subir a nivel 2 Me parece Ves tío Si es que Esto que debería ser chupado Deberían ser 9 10 golpes Como mucho Y no tengo narices Tío A meterlas en el sitio Voy a hacer el globo A ver Al loro el globo Que le da un poquito Nada más Perfecto Demasiado pronto Me está costando Tío Te quesas Estar al juego Brutalísimo Juego Está El juego Está Uuuu El botón El botón de spin Debería ser El B Transfundido Todos los puntos ¿No? Es que Pasos Hachos Sorteos Y hoy Profundáis Los puntos Mamones Voy a conocer Al entrenador Tío ¿Qué pasa? ¿Que hemos pillado Un nuevo entrenador? ¿Y para qué ha valido eso? Sí, hombre Sí, roca Habrá 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 Sin problemas Es muy simulador Lo estoy diciendo Ya digo No sé si Yo le voy pillando Poco a poco Pero muy poco a poco Los golpes O sea Le estoy pillando El truco de dejar Apretar el botón Digamos Y luego darle Un pequeño toquecito A la analógica Donde quiero llegar Pero me imagino Que a medida Que suba niveles Al final No le he puesto cartas Al muñeco ¿Sabes? Las he comprado Y no le he puesto cartas Luego En el siguiente partido ¿Ves? Ahora le doy un pequeño toquecito Hacia la izquierda Demasiado pronto Fuera Mira Con ganar una vez Mi servicio Ya me voy a dar Con un canto de los dientes Que desde el momento Ni lo he ganado Tío Seguro Y si hago eso Es verdad Que le puedo dar Pastilla Por ejemplo Al botón Cuando pone seguro O sea Le puedo forzar Es mi incógnita Porque luego Se ha hecho un seguro ¿No? 30 Love Me voy a intentar Otra vez Mira ese Seguro Voy a darle a tope ¿Eh? No O sea Seguro Mis cojones Mal Madre Hemos llegado Forzadísimo Ya Es un buen saque ¿Ves? Y ha intentado Llevarla Hacerle el paralelo Digamos Y na mierda Que también soy diestro Ahí estaba muy complicado Ahí tiene que ser Con un revés Chaval Yo creo que este es el efecto ¿No? Lo que le aplicamos aquí Ahí sí Ahí sí lo puedo tirar Ahí tiene que ser Con un revés Ah, toma Ya está Tenéis que poner un espacio Después del ticket Si no, no os va a contar Tomar Cientos Me la ha jugado Me la ha jugado Tengo ganas de ver para qué sirven realmente esas cartas A ver si lo pongo ahora en el próximo Mira, ahí sí Ahí hemos hecho un buen resto Bueno, buen resto Una buena devolución El resto es ahora Hemos devuelto en todo el medio Y así el tío ha elegido donde la tiraba Tranquilamente Se ha marcado un ace A 156 Cuando empiecen el 200 Los de verdad De verdad Es tú que risa Mira, vamos a ver Otro ¿A cuánto iba esa? No lo pone Pues el Wii Sport, ya te digo Todavía Se dejaba más o menos jugar Acabo el partido ¿Qué? Ah, todavía seguimos ¿Y para qué tanto? Me pone potencia baja, ¿sabes? Es que si le doy más Se va afuera, tío Me parece que no hay música Si lo único que vale la música Ahora mismo En cualquier transmisión Es para que te joda Colby Ride A ver Ya deja el botón apretado Y efectivamente se va afuera 15-0 Deurefes Pues pronto Porque tenemos el pase de temporada Número 2 Así que no te tardaremos demasiado Me siento seguro Demasiado pronto, tío Demasiado pronto Ya estoy Te lo juro Estoy esperando que termine El partido este No vamos a hacer nada Vamos Joder, cuesta Cuesta subir de nivel aquí, tío Prebacha, dice ¿Esto qué es? Precision 5 Venga, vamos a hacer esto Ejercicio, pero Análisis de vídeo Beneficiencia Entrenamiento Esto no lo consigo Ya proba con el golpe De top es fin, tío O sea No ha dado Donde tenía que dar Es que con el B no es Me parece que tengo que hacerlo Con el A No consigo hacer El entrenamiento este También También podía decir El juego Es el botón A ¿Vale? El que tienes que usar Que no pasa nada Bien que taladráis con tutoriales Cuando queréis Vamos a empezar por lo básico Vamos a devolverla para cada lado Y luego ya empezamos a apurar De momento mal Ahí Vale Ya tenemos tres Ahora vamos a Con lo complicado Más Más hacia abajo Igual tengo que darle Más flojito No Estoy Estirando hacia abajo El analógico Después de golpear A tope Mira, ahora sí A la red Le pillaremos Le pillaremos El No No lo vamos a pillar Nunca, tío Por lo menos También de pillar El El del fondo Dejando un poco más Apretar el botón ¿No? Un poco más Y como no está Bien posicionado También Ahí Ahí nos pasamos Tío O sea, tú imagínate De quedarte corto A pasarte El margen donde está ¿No? Le pande Por eso digo Que es muy complicado Esto tenía que ser Te posicionas Atrás el botón Mantienes el botón Apretado La fuerza que quieres dar Pero con más margen Joder Es que como le des un poquito De nada Se te va a la mierda La pelota Y luego con el analógico Elige donde la quieres llevar ¿No? Pero también con un poco de margen De más o menos apurar ¿No? Y luego si te pasa demasiado Que se te vaya ¿No? Pero claro Como hay niveles Hay cartas Hay tantos variantes Que hacen complicado Lo fácil Al final Pues Yo creo que Pienso que es así También puede ser que no sepa jugar Esto también lo digo Pero Hostia Progresión no veo ¿Eh? Ya lo grosso Esto no me gusta nada Sinceramente no me gusta Pero nada Lo de las cartas Me parece un rollo patatero Que no veas Porque además Un juego que se pretende Ser simulador Esto lo tenía que eliminar Totalmente Algo de juego asequible Con tus niveles A base de experiencia Tengas un poco más O menos de tolerancia Me está costando un huevo Subir ya el nivel De primeras Y esto es que Es que es un rollo Es que a mí ya Ya me estoy cansando De leer las cartas Simplemente Mi opinión Ya te digo A mí que Normalmente esto De los sobrecitos En FIFA Cuando me obligan Y a lo mejor Para sacarme el logro Potencia Y luego tienes que elegir Cuando vas a jugar Cada golpe Que carta usas ¿No? Que también dices Bueno a ver si saca A ver si tengo suerte ¿Sabes? Con la cruzeta Luego se elige esto Y la quinta carta Se ve que nos falta La otra Ah la otra Es la del rango S Que se usa para todo partido Que se me parece Que no la tenemos A no ser que sea esta A ver no Esta es buena Venga voy a usar esta En vez de esta Mejor Y No veo la La automática ¿No? Que no nos habrá tocado Sí pero es que Lo que te digo Sergi Que ¿Por qué la lían? Con las cartas Dios sobre No entiendo Si no es para sacar Luego micropagos No le veo el sentido No lo veo Además Tienes que elegir Que vas a jugar Con la cruzeta Los usos Ya digo que llevo Ya digo que llevo Cuantos partidos Llevo jugados No he visto Ni un poco de progresión En el personaje Todavía Ahora he dado Demasiado tarde Por gastar una carta Me voy a gastar A ver si la falla Es que me da pavor Me da pavor Me da pavor Intentar apuntar A uno de los lados De la pista Porque se me va Se me va Pero Sabes Ya está Hasta aquí Hasta aquí el torneo La virgen Eso me he fijado También antes Que tenía La barra mía De ejercicio Digamos La tenía La barra mía De esta Tenía ya la mitad Ya había dado Tres golpes Entonces Voy a hacer Un partido más Y ya está Porque es que no veo Progresión A ver si subo A nivel 2 No le veo Progresión Y ya te digo Me gustan bastante más Las tiras en tenis Y lo de las cartas Me ha pegado Una bajona Que no veas Y una cosa Es ser simulador Y otra cosa Es ser difícil Ya te digo Si tú tienes Un juego de shooter Realista Si tú tienes Un shooter realista Pero luego Al final Del gameplay No se siente Como tal ¿Vale? Es decir Apuntas un tiro En la cabeza Y se te va A 7 metros El disparo Porque es realista Pero el rival Te hace pum A la primera Y en la cabeza Y dices Tío, realista En mis cojones El realismo Es para mí Para los rivales No existe ¿No? Ellos que tienen Auto-an O como va el tema ¿No? Si somos realistas Somos realistas Todos ¿No? O sea Que no Confunden realismo Con dificultad ¿No? Yo seguro La vida real Había devuelto Algún golpe Ya Sí Hay que hacer Un Battlefront 2 Pero ya cuando Entra en el En el E-Plane ¿Sabéis que el problema Del Battlefront 2 También es que Para jugar Con Mirales O sea O voy al centro O me voy fuera Digo No hay No hay Golpes Que dices Uy Se ha quedado En la esquina ¿No? Ni un golpe Ganador Es lo frustrante Tío Tiene Tiene una tolerancia Bajísima Tío A los errores Por gastar La carta Mira Ese No sé Si es que se ha activado La carta O qué Por primera vez Por primera vez Hemos dirigido Una Problema de Battlefront 2 Ya sabéis Que para jugar Con Sufa Hay que meterse En un server Y que la gente Se vaya uniendo A tu partida Y ya coincidiremos Era más fácil En el Battlefield Por ejemplo Y he comprado Servidores He alquilado Servidores Para hacer los directos Y así Sí que nos uníamos ¿No? Todos Nos podíamos unir Sin ningún tipo De problema ¿No? Mira Es que joder Ahí Que le da un toquecito Nada más Tío Un poco de Un poco de Por favor ¿No? En Battlefield Sería Te digo Alquilar un servidor Y ahí nos metemos Todos Sin ningún problema Y los he hecho He organizado Partidas de 64 Y no las llenamos Ni con el servidor Y había gente No había gente Pero es que No las llenamos Porque no había gente Con el juego Había gente viendo directo Pero no es que no lo tengo Es que No lo tengo No tengo Gol Es muy bueno Un juego que está tirado Con la prueba Y tal Y al final Tienes que abrir el servidor Pero abrirlo Para que se llenara De gente Por si yo que es complicado Se puede Se puede hacer una quedada Hice una quedada Con clanes Hice una quedada Con clanes Y sí que se llenó Y lo que pasa Es que en Youtube Voy a hacer una cosa Estoy en Twitch ¿Vale? Estoy en Twitch Porque en Youtube Con Yo que sé ¿Cuántos clanes éramos? Bueno 64 jugadores Prácticamente Lo llenamos todos Además Reservando slot Dije 5 personas Por clan Y tal Para que tengamos Las escuadras bien O las 4 que entran Me parece que era Lo llegamos a llenar Más o menos Pero No tenía algo de éxito Y Creo que A día de hoy Tengo que mirar Los datos Del directo Pero creo que No he sacado en Youtube Para amortizar El euro Del aquile de servidores O sea No lo he sacado Y no te creas tú Que algún clan Me dijo Oye Toma Por lo menos Te pagamos el server ¿Sabes? Soy agentes Tío Yo aquí Te cundo un poco También el canelo Que está muy bien ¿No? Las risas Y el jijí Jaja Tío Pero joder Un poco de por favor ¿No? Hoy tú O mañana yo No sé ¿Sabes? Youtube De todas maneras Historias como esa Con Directos con 2.000 personas Tío Y 4 2.000 personas 4 o 5 euros En vistas En visitas Con millones De minutos Hay acumulados Y tal Y nada Dices Tío ¿Qué pasa? Que estoy yo Para ti Trabajando ¿Cómo va el tema Google? ¿Sabes? Así que no os creáis Que ganan Tanto dinero Los streamers Mira Ahora sí estoy Haciendo un buen Peloteo Pero Ahora sí He hecho un buen Rally Bueno En Twitch Sí En Twitch Bastante bien Es que está hecho Para hacer streamings Twitch Es que en Twitch Incluso Hasta se puede ver Después ¿No? Hay gente que lo ve Después de emitido El directo Digamos Y no funciona mal De todas maneras Aquí Ya para hacerlo Por gusto Sabes Como te digo Lo hacía Sobre todo En Mixer Los directos Por gusto Vale Decir Ve a jugarme Una partidita Me echaba Pues eso El Jedi Para terminarlo Que lo tengo ahí Pendiente todavía Pues Para hacerlo por gusto Lo hago aquí Desde luego Me ha dado En la pierna La pelota Iba afuera Y me ha dado En la pierna ¿No? No sé si lo habéis visto Ese ha sido Un saque Que te cagas Tío Pero mira Un resto de mierda Y fuera Un segundo golpe De mierda Es que los puntos Esos dobles Es durante un tiempo Eso nos ha pasado A todo el mundo Te lo dan Durante un tiempo Creo que en algún sitio De la letra pequeña Claro tío Es que Claro que me ha hecho Una volea He intentado Hacerle passing Y una mierda Y una mierda El passing No Mañana 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 Le pongo Con el Tokio Venso El Rick Astley Tío Es verdad Se le da un aire Cabrones Por cierto No sé si estáis por aquí Gente suscrita En Youtube Al final Al final me vais a hacer Hacer el cover De Rick Astley A este paso Si llegamos a los 100.000 Este año Demasiada tarde Yo me saco 10 11.000 puntos Todos los meses Tranquilamente Que eso son 10 euros Todos los mesecitos 10 euritos Para invertir Lo que te salga El nardo Al final Así que Si Lo del Rick Astley Ahora es casi como robar De hecho Este año Ya te digo La La consola Me ha salido La CDX Me ha salido 170 euros Más barata Gracias al Al Rick Wars Al logo A ver Donde ves tú Ese descuento ¿Sabes? Imagínate Es que De todas maneras La publicidad No suelo poner No suelo poner Muchos anuncios Pongo un par de ellos Cuando los pongo manualmente Y si no Los pongo automáticos O sea También te digo una cosa Cuando pongo los Los anuncios automáticos Me dice Está más cansado Él que nosotros Está más cansado El que nosotros Cuando pongo Los anuncios automáticos Me dice la gente Que saltan muchos Anuncios Digo Tío Pues eso lo hace YouTube O sea Y Al final Eso es beneficio Para mí ¿Sabes? Hay muchas maneras ¿No? De saltarse También los anuncios A ver si se cansa Fuera Le vamos a dar la vuelta A ver si se lesiona Qué mal pensamiento Tengo Súper deportivo Ha quedado eso Bien Golpe ganador Por fin Por fin Golpe ganador No lo puedo creer Qué emoción Esto es una jugada Espectacular Cartel de NBA Toma Gastamos subidísimos Quería Quería Mandarlo a los lados Pero no llegaba Tío No lo conseguía Este me gusta Esta carta Luego no sé Si se usa Pero me da suerte El que está cansado Tío Debería incluso Hacer una doble falta Ahora Hola No sé para qué le he puesto La guante Si estamos a tope No Tío Hacia la izquierda Fuera Bien Te lo juro He intentado hacer Hacia la izquierda Y menos mal Que ha fallado luego él ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a dejar hasta las repeticiones Ahí estamos ahí ¡Vaya hambre! No Tío Por no tener paciencia Joder Es que claro Ahí Está haciendo cosas ya rarísimas Tío El otro Nada tío Es mal Así un espejismo Lo he intentado De la vuelta Partido No Del resto no Reduce la precisión Del golpe Del dictado Del usuario Vale Este me puedo ver Y encima Se está Se está recuperando Como no lo hacemos correr No Mira, mira La ha cagado Y ahora la cago yo No puedo No puedo subir A la red Tío Boleas fatal Pues nada Hemos subido De nivel Impresionante A lo mejor Tras 12 años Jugando Somos capaces De ganar un partido Más o menos Bien Mira también Ataque Cero Defensa Cero Precisión Cero Que a lo mejor Todo esto Varía ¿No? Es que estamos 25-25 Y tío No puedo No puedo cambiar Nada aquí O como va el tema Joder Lo que cuesta Todo Tío Si hemos subido De nivel ¿No? Ah ¿Qué es con El analógico Derecho Tío Es que le voy a meter Toda precisión Porque me está tocando Las narices Bueno Ya con esto Ya con esto Le daré Le daré Una oportunidad Más ¿No? Le daré Una oportunidad Más Porque Estoy viendo ¿No? Estoy viendo Que es factible El tema Pues ya está Gente Hasta aquí el directo Ya te digo Mañana Mañana jugaremos Otras cosas A ver si mañana Puedo jugar a la mafia Y lo he hecho Y lo he hecho Echamos un mafia Definitive Edition Lo probamos ahí A ver qué tal A ver qué tal Bueno De tal manera Mañana por la mañana Estaré con el Tokyo Game Show Empieza Me parece que a la una Y termina a las 4 o 5 No lo sé Veremos Veremos a ver A ver qué pasa La cena ha sido Mío Gente Muchísimas gracias De verdad Qué partidazos Hemos echado de tenis Hasta luego Chao Chao XBOX Mundo XBOX Play Anywhere Mira Son los retrocompatibles Series X Game Pass Mundo XBOX Play Tracy Juegos a 4K SSD Es una extra de potencia No No Ya me dañi que risas Olvidadnos Snow Delivery Mundo 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 XBOX No se dice XBOX Se dice XBOX Que te vayas a la mierda